Si no llega el cielo en los ojos Viva el sol volver día Cuadro medio corrupto Nunca deja de triunfar El punto es, el caso es Que tienes que resolver El punto es, el caso es Que tienes que resolver El punto es, el caso es Que tienes que resolver El punto es, el caso es Que tienes que resolver Los problemas Aquí estoy, de frente a la máxima Margo estoy, las estadísticas Ahora son críticas, complot en mi cita Que me quiere invitar, yo ya fui a militar Por eso es la invitación De no irme a levitar, no vigilar despacio Venderme el desgracio Y así su cita Si me resucita, soy su música Problemas 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 Los Problemas 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 Los Problemas Marinetes Si quieres dejar Todo por mi Para mi Hacerme fal No tratarnos mal Calmarnos y tal Ya no pareces sal Arreglada estará La chilanga está Y no Seguro traes un plan Bien cerca de la dan Deja de amar sin condiciones Dirás Me dirás Me dirás Te di asco Soy un fiasco Como Lupe Guadalupe No sé para donde caigo Tu rechazo El brazo De mi abrazo Es el caso Y si te arranco ese hojaso Y si te operas los ojos Pa' que me aprendas a mirar Y si traigo antojo De volar no molestar El punto es El caso es Que tienes que resolver El punto es El caso es Que tienes que resolver El punto es El caso es Que tienes que resolver Los Problemas El punto es El caso es Que tienes que resolver Los Problemas Quiero un buen trato Una gran asistente La cual deberá tener Un suplente Tengo contratos Ja Quiero oler Arañarán a cada Perros a oler Arañas a las patas Que hay perro de Van a dar las dos Ya son 1-1-9 Que hay calor Timón El boy Lo apagó Yo el gato Sole Diffico Las peñas saben Lo magnífico Te identifico Olores típicos Te engaño a ti mismo Pergunta a ti Y si te operas los ojos Pa' que me aprendas a mirar Y si traigo antojos De volar no molestar Y si traigo antojos Y si traigo antojos Y si traigo antojos Y si traigo antojos Y si traigo antojos